Este es un carril de retorno, yo imagino que este es un carril de retorno. Este es un carril de retorno, yo imagino que este es un carril de retorno. Este es un carril de retorno, yo imagino que este es un carril de retorno. Este es un carril de retorno. Gracias. Gracias.